¡Vamos a bailar sabrosos, jóvenes! Un tema que nos regaló el padrinazo Eduardo López, salido sonorámico, un subo por la organización Huevones de los Rumberos. Ya nos acompaña mi canal Mapper para Jack de Culhuacán, jóvenes, en este programa. ¡El tema nos dice! ¡Esa noche una cumbia campeona, jóvenes! ¡Cumbia! ¡Esa noche! ¡Alla! ¡Esa noche el fin de ellos de Rebuena! ¡Alla! ¡Esa noche! ¡Esa noche la banda de Reyes de Reforma! ¡Alla! ¡Solo! ¡Venga la cumbia campeona! ¡Vámonos riendo! ¡Vayan a que nacimos llorando esa noche, jóvenes! ¡Que eso! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Mira como dicen! ¡Arazo más mole! y esa noche sonido Chillo y el señor sensacional vámonos báile sabroso Diablitas Club esas cámaras endemoniadas cayendo Lucas venga sabroso Chorizo Power y dice báile sabroso para mí la música representa a mi familia que son todos ustedes para mí la música representa a mi familia que son todos ustedes venga sabroso la cumbia esa noche Eduardo López discos sonorámicos sale pues báile sabor a todos mis hijaos a la banda UDG allá en Guajimalpa báile sabroso me ha dejado el mapper el man de Zapalapa huevones pero rumberos báile sabroso Fernanda vámonos como dice sabroso sabroso venga con sabor báile sabroso báile sabroso venga para mi chamaco los bandazos cayendo Lucas esa noche esos dos a la chinita oye sabor dos para mí la música representa a mi familia que son todos ustedes ritmo un 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 vámonos 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 esa noche para Cristian adiós reyes de reforma venga sabroso sonido viento negro DJ Campa 2 de octubre vámonos vámonos esto se llama la cumbia campeona oye vuela sabor tocale bonito sensacional para ti ¿qué significa la música? para mí la música es un estilo de vida alegría baile tristeza y tranquilidad para mí la música es una gran oportunidad de expresar mis sentimientos para mí la música representa a mi familia que son todos ustedes para mí la música representa a mi familia que son todos ustedes bienvenidos amas y caballeros esta noche de expresar mis sentimientos a mi familia la música para mí para mí la música de expresar mis sentimientos Gracias por ver el video